Voy al Congreso de la Nación, allí está Gustavo Valenza. Diputado Sabatella, ¿expectativas sobre el discurso de la Presidenta? Bueno, la verdad que muy contento, con mucha alegría, con mucho entusiasmo, muchísimas expectativas porque está claro que estamos iniciando una nueva etapa de este proyecto de transformación del país, un nuevo mandato de la Presidenta después de un rotundo apoyo de 54% de la población diciéndole sí a un camino, un rumbo, diciéndole sí por lo hecho y por lo que está pendiente, convencido que el liderazgo de Cristina es la que puede continuar por un camino que permita avanzar en lo que la Argentina todavía tiene por delante. O sea que con mucho entusiasmo, mucha expectativa para seguir creciendo, para seguir incluyendo, con esta idea de un país que sigue avanzando, que construya una nueva matriz productiva y distributiva más justa, de mayor industrialización, de mayor trabajo, de mayor consumo y así mayor producción y ese círculo virtuoso que la Argentina está construyendo con el liderazgo de Cristina. Sabatella, ustedes son un grupo más allá de que tiene una cercanía ideológica con el Frente para la Victoria, son un grupo opositor. ¿Cuántos diputados tiene el bloque? ¿Cómo van a trabajar durante estos próximos 4 años? Nosotros somos una fuerza política que es parte del rumbo y es parte del gobierno. En ese sentido, en términos nacionales, somos una fuerza oficialista. En realidad, somos una fuerza opositora en la provincia de Buenos Aires. Somos una fuerza que se opone al gobierno en la provincia de Buenos Aires porque tenemos profundas diferencias en el territorio bonaerense. Pero bueno, a nivel nacional, somos parte del universo quinerista, somos parte del liderazgo de Cristina, somos parte de esa fuerza que lidera Cristina. Lo hacemos desde nuestro lugar porque el quinerismo ha construido una nueva identidad, una nueva subjetividad política, social, cultural, y ha interpelado y ha convocado a muchos y muchas y ha roto la frontera de los partidos. O sea que se es quinerista desde muchos lugares, también desde el nuevo encuentro. Entonces somos una de las fuerzas políticas que componen el universo quinerista, como hay muchas otras, y desde ahí trabajamos para que el quinerismo pueda parir también una fuerza política social que nos unifique a todos. Eso está en construcción. Y a partir de este día, de hoy, van a tener más diputados dentro del nuevo encuentro. Nosotros tenemos un bloque muy importante, un bloque con 5 diputados nacionales. Además, en la provincia de Buenos Aires es la primera vez que el nuevo encuentro tiene representación parlamentaria, asumió a Adrián Grana, a Marcelo Zahín, también está Gabriela Cerruti, Delia Bisuti, Edgardo Fon, el bloque en la ciudad. O sea, bloque en las distintas provincias y también bloque nacional. Y desde ahí, nuestro bloque, como parte, insisto, del proyecto nacional que lidera Cristina, trabajaremos con fuerza para ponernos codo a codo en estos grandes desafíos que la Argentina tiene por delante. Muchas gracias, Sabatela. Bueno, escuchamos la palabra, no sé, del diputado Martín Sabatela. Nuevo encuentro, fuerza oficialista, según dicen, dice él mismo aquí en lo que es el proyecto nacional, pero opositora en varios frentes, tanto en muchos municipios de los alrededores del Conurbano como en la propia provincia de Buenos Aires. Bueno, Gustavo, gracias. Muchísimas gracias.